Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré, y la iglesia tiene que adorarle, porque Él venció la muerte, adorarle, 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 vamos. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies, y aquí permaneceré, y aquí permaneceré, a los pies, y aquí permaneceré, a los pies, y aquí permaneceré, y aquí permaneceré, a los pies, 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 y aquí perman Y aquí permaneceré, siempre, siempre, costado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, costado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, costado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, costado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. ¿Cuántos le dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen creo en ti Jesús? ¿Cuántos dicen creo en ti Jesús? Creo que me salvaste Señor. Creo que estás aquí nuevamente porque tu iglesia, el cuerpo de Cristo está adorándole a él. No le crea al diablo, el diablo es mentiroso, yo le creo a mi Señor. Él me prometió que descendería en medio de las alabanzas. No se habla más, Jesús de Nazaret está en espíritu en este lugar. Él me prometió que estaría conmigo todos los días hasta el fin y yo lo creo. Yo creo en él, que él es el camino, la verdad y la vida, más socai. Él es el que no acerca a Dios, es camaya. Él es el que pagó para que yo sea nuevamente hijo de Dios. Él puso su vida y la volvió a tomar. Él despojó a los principados y a las potestades. Y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. Jesucristo es el que sometió todas las cosas debajo de sus pies y se dio por cabeza a la iglesia. Yo lo creo. Creo que vendrá en una nube a buscar a su iglesia. Manakeia. Creo que vendrá a buscar a su iglesia. Creo que vendrá a buscar a su iglesia. Namaha. Bendito eres. Bendito es. Bendito es él. Dígale bendito eres Jesús. Gracias por haber puesto tu vida por mí. Dele gloria a él. Usted tiene que adorarlo en espíritu y en verdad esta tarde. Vamos. Háblele. Dígale cosas. No le adore porque necesita algo de él. Vamos. No lo busque por su interés, querido. Adórelo porque él lo amó primero. Adórelo porque él puso su vida por usted. Cuando usted estaba muerto en los deleites y en los pecados. Él decidió morir por usted. Adórele él esta tarde. Yo lo sirvo porque él me amó primero. Yo soy su siervo porque él me amó primero. No porque él me pueda dar algo. Él me amó primero y estoy aquí porque me amó primero. Porque me salvó. Porque creo que fue la cruz pero también creo que el poder del Dios lo levantó de los muertos. Creo que la sangre que él derramó vivifica mi vida. Me da fuerzas esa sangre. Me purifica. Bendita es tu sangre, Jesús. ¿Cuántos bendicen la sangre del Cordero? No, 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 no. No diga amén, bendígala. Bendigo tu sangre, Jesús. Bendigo tu sangre, Jesús. Abra la boca, bendiga esa sangre hermosa. Bendita es tu sangre. Bendita es la sangre del Cordero. Vamos, abra la boca. usted no está viniendo a ver religión no, esto no es religión buenas nuevas no es religión estamos delante de él por esa preciosa sangre bendita sangre que me rescató que me limpió nombre la sangre un día como hoy dice el espíritu hay que nombrar la sangre un día como hoy se da gracia la sangre derramada porque la sangre fue derramada pero Dios puso nueva sangre en el manakeya bendita sangre dígale bendita es la sangre de Cristo bendita es bendita es su sangre hermosa hermosa de amor ahí está su sangre preciosa sangre fui yo por amor oh Y el Padre se goza del trono Sobre ti el dolor El Padre se pone de pie en el trono Tus penas lloraron Jesús 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 El Padre está de pie Al poder en la sangre Ahí está Que fluyó por amor Encienda lo que está diciendo Encienda lo que está dorando Al poder en la sangre Que derramó Ahí está, vamos Al poder en la sangre Que fluyó por amor Al poder en la sangre Que derramó Ahí está Ahora sí Ahora sí Vamos Vamos Al poder en la sangre Que derramó ¡Viene, viene, viene, viene! Hay poder en la sangre Que fluyó por amor ¡Vamos, vamos, vamos! Hay poder en la sangre Que derramó ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, 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 viene! Que fluyó por amor, al poder en la sangre que derramó. A ver cómo dice la iglesia, hay poder. Hay poder en la sangre. Si usted lo cree, algo tiene que pasar hoy. Que fluyó por amor, al poder en la sangre que derramó. Otra vez hay poder, hay poder, hay poder, declarélo. Hay poder en la sangre. Entienda lo que está declarando, vamos. Que luchó por amor, al poder en la sangre que derramó. Vamos arriba, dígale. Hay poder en la sangre. No, no se tiene que detener usted. No, no, no. Que luchó por amor. La sangre trae rompimiento en esta noche. Hay poder en la sangre. Que derramó. Vamos, vamos, vamos a decirle todo. Bendita la sangre. Bendita la sangre. Bendita la sangre. Te cruzo por amor. ¿Falלה? Bendita la sangre. Lo que está con él. El foldedoff. ifty la sangre. Lo que está con él. flash de usted y no. Bendita, bendita. Bendita, bendita. Bendita su sangre. Tu sangre. Tu sangre. Me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó,kalいます. fuerte aplaudalo fuerte oiga oiga, quiero decirle algo ¿sabe por qué la sangre no tiene efecto en algunas personas? ¿sabe por qué la sangre de Cristo no tiene efecto en algunas personas? porque la sangre es para salir de la condenación no es para aliviar tu vida no es para prosperar tu vida voy de vuelta la sangre fue el precio que pagó Dios a través de Jesucristo para entender que yo salgo de la condenación futura, eterna yo no estoy aquí para que me vayan bien las cosas yo no estoy aquí para que Dios me dé lo que yo quiero la sangre fue derramada para que usted no tenga condenación en el futuro se lo explico de otra manera para que usted pratique la sangre de Cristo y que cuando usted parta vaya al cielo y usted esté seguro de que va a entrar al cielo y no va a ir a un lugar y no va a ir a un lugar de sufrimiento hola ¿sabe por qué? ¿sabe por qué la sangre no le funciona a la gente? porque la gente no se siente que están condenados y hasta que tú no entiendas que lo único que te saca de la condenación es la sangre de Cristo nunca vas a salir de esa condenación hay gente que se cree que no están condenados que ellos por estar en una iglesia están bien no, no, no querido usted tiene que entender que todo ser humano fue condenado por lo que hizo Adán y Eva la muerte reinó sobre todo ser humano y usted no está acá para usted decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer por usted usted está equivocado usted está acá porque es el único lugar donde usted va a ser salvo para entrar al cielo si lo va a aplaudir a lo fuerte entonces oiga como no me siento condenado no uso correctamente la sangre voy de vuelta como no me siento condenado no uso correctamente la sangre como creo que venir delante de Dios y cantar cuatro canciones y ya está todo bien mentira la gran comisión dice que el que no creyere será condenado predicar a todo el evangelio a toda criatura el que creyere será salvo dijo Jesús y el que no creyere será condenado hola entonces usted tiene que entender que importante es la sangre de Jesús pero primero tiene que reconocer la condición en la que vive porque cuando alguien sale de la condición todas las cosas nacen nuevas todas las cosas se forman nuevamente porque se forman a través de lo que está escrito la vida de un hombre que deja de estar condenado es formada a través de las escrituras hola la vida de un hombre que salió de la condenación mi querido hermano está formada a través de las escrituras un hombre que todavía practica cosas de su pasado está bajo condenación no está libre y usted tiene que empezar a entender que Jesús derramó sangre porque pagó para que la muerte deje de perturbarlo a usted pero usted tiene que caminar conforme a lo que dice la Biblia para que entonces la sangre corra sobre su vida y usted vaya de gloria en gloria hasta la eternidad hola ¿sabe qué? el gran problema que hoy tienen las iglesias es que la sangre ya fue derramada y mucha gente no cree en la sangre derramada por eso viven como viven porque no hay respeto sobre la sangre derramada Jesús murió para derramar esa sangre para que usted viva conforme a lo que demanda el nuevo pacto no que usted viva conforme a como usted quiere vivir pero quiere ser bendecido ¿no? así no funciona esto lo que usted sabe por qué el Señor no ha venido todavía a la tierra por la sangre que sostienen aún todavía algunos santos sobre su vida ¿sabe por qué Dios no ha derramado su ira sobre Argentina por la sangre que sostienen algunos santos algunas personas que no pisotearon la sangre de Cristo con los pecados entonces Dios sabe que ve Dios ve la sangre Dios no ve lo que hace la humanidad y Dios se detiene por esos pocos que hoy están reclamando la sangre son muy pocos en Argentina que realmente no han pisoteado la sangre del Cordero son los que realmente se han rendido y le han dicho que no al pecado y al mundo y que practican el nuevo pacto y lo llevan por el cuerpo todos los días cumpliendo lo que dice las escrituras hola si lo va a aplaudir hágalo fuerte Maja bendita sangre bendita sangre bendita sangre cada vez cada vez que alguien sostenga la sangre en su vida será un hombre que va a evolucionar porque el Espíritu Santo se seguirá manifestando en el hombre que sostiene la sangre sobre su vida el hombre que desprecia la sangre no tiene vida en sí mismo porque la sangre vino a dar vida al ser humano que estaba perdido hola por eso Pablo escribe a los romanos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo los que no andan conforme a la carne cuando ahí dice carne ahí usted lo tiene que asociar con la obra de la carne de Gálatas dice a los que viven en el Espíritu no hay condenación pero los que viven en la carne todavía están condenados porque no ha podido la sangre de Jesucristo redimirlos ¿por qué? porque no quieren cambiar de vida porque no quieren rendirse delante del Todopoderoso la sangre la sangre es para los que quieren cambiar de vida y para los que creen que ahora se empieza a vivir a la manera de Cristo conforme a lo que está escrito en la Biblia y no conforme a lo que a usted le parece hola bendita sangre bendita sangre bendita sangre bendita sangre poderosa sangre que derramó mi Señor ella me libertó ella me transformó oh ella me va a defender y cuando el diablo quiera venir a perturbarme cuando son hombre la sangre inmediatamente habrá ángeles alrededor mío ¿sabe por qué? porque un hombre que sostiene la sangre está sosteniendo con el pato entonces Dios manda ángeles para que estén a tu alrededor hola bendita sangre majá bendita sangre bendita sangre me derramada a favor mío a favor de mi descendencia majá bendita sangre majá tu sangre me transformó tu sangre me perdonó me perdonó tu sangre me limpio tu sangre me sanó tu sangre me sanó imagínese que el hombre sostiene el nuevo pacto en la tierra que un hombre sostenga el nuevo pacto sobre su vida en la tierra cada vez que ese hombre que sostiene con hechos con santidad con el cumplimiento que demanda el pacto de Cristo ese hombre tiene conexión directa con el mundo espiritual y es una pesadilla para los demonios porque hay donde se cumple que lo que yo acto aquí en la tierra es atado en el cielo y lo que yo desato en la tierra se desata en el cielo hoy aquí está sentado más del 80% de la gente que está aquí son religiosos ¿saben lo que es un religioso? alguien que practica un ritual que canta que adora que ofrenda que congrega pero cuando salen afuera no cambia su vida porque son religiosos están doctrinados a una emoción de lo que por ahí sueltito aprendieron pero yo no soy religioso porque el evangelio no es religión el evangelio es una buena una nueva noticia buenas nuevas es una buena una nueva noticia así que mi querido hermano yo le aconsejo a usted que la van a pasar feo la gente religiosa a los años por venir porque no van a tener legalidad porque lo que le da legalidad a un hombre es la sangre lo que a mí me da legalidad para que la palabra se cumpla es haber bebido la sangre del nuevo pacto y no pisotearla como dice el escritor de los hebreos la gente no cambia ¿sabe por qué? no porque Dios nos lo bendice porque no pueden echar afuera los demonios de su vida los demonios que te rodean no se van hasta que no te hagas cargo de la sangre de Jesucristo empieces a vivir la sangre de Jesucristo a respetar la sangre de Jesucristo entonces los demonios van a tener que abandonar y la bendición solita va a venir sobre tu hogar si lo va a aplaudir si lo va a aplaudir hágalo fuerte en esta noche hoy estamos festejando que la sangre nos trajo redención hoy estoy festejando la redención de Cristo pero mi redención Manajai que termina sobre una redención eterna cuando esté delante de él Manajai cuando sea transformado a la imagen de él para adorarle todo el tiempo y ser uno de esos santos que le dicen santo, santo, santo es el Señor o Mahá yo no sé lo que usted está entendiendo pero no deje pasar que lo caiga en saco roto lo que Dios le está enseñando en este tiempo tener gloria a él déjeme déjeme mire déjeme explicárselo vení vení a cabarón vení tú estás aquí vení tú estás aquí te voy a llevar al acto profético que hizo después de la la primer promesa redentora de Génesis 3.15 se reafirma con el acto profético cuando Dios quiso sacar a Israel de la esclavitud y le dijo di a todo cabeza de familia que mate un cordero sin defecto y que agarre y rosíen sobre el linter de las ventanas y de la puerta la sangre porque a medianoche pasará el ángel de muerte y matará a cual persona no vea que está la sangre en el linter oye lo mismo el pecado borra la sangre en tu vida porque invalidaste el nuevo pacto entonces un hombre que camina en santidad que cumple lo que dice las escrituras la sangre está sobre la vida de este hombre pero un hombre un ejemplo que no haga la voluntad que estén en su mundo viviendo a su manera invalidando transgrediendo la ley no hay sangre entonces ¿sabe qué? pasan los demonios dicen a ver el diablo le dice vayan y entren en todo hombre que no esté la sangre porque donde haya sangre no van a poder entrar hola y el problema que tiene la iglesia que no prospera es porque los demonios pueden entrar que no salen adelante es porque los demonios pueden entrar solamente un hombre que se hace cargo del pacto y de la sangre los demonios cuando ven la sangre no pueden entrar si lo van a poder a lo fuerte deje de echarle la culpa a los pastores a los líderes si usted no crece es porque no entiende lo que es la sangre hay poder en la sangre que fluyó por amor la sangre está sobre mi vida díganlo la sangre está sobre mi vida hay poder en la sangre que derramó oh fíjale dígale 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 hay poder en la sangre bendita sangre que fluyó por amor hay poder en la sangre que derramó oiga y sabe porque los demonios no pueden entrar cuando la sangre de cristo está en una persona porque ellos tienen sangre del viejo pacto oiga lo único que los demonios pueden recibir es sangre que le da a una persona aunque le debe un ser humano ese ser humano no va a resultar entonces quiere decir que no hay mayor sangre que la de cristo cuando el brujo te haga un trabajo y estás con la sangre no lo puede terminar porque la sangre de cristo es más poderosa Dios nos llamó a detener a las huestes a los principados porque tenemos autoridad porque está la sangre del nuevo pacto apláudale 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 oiga un hombre con sangre cuando camina los demonios se tienen que correr porque ven la sangre del que lo venció en la cruz de Calvario hay poder en la sangre que derramó que derramó Jesús, Jesús Jesús, Jesús Yo quiero hacerle una pregunta a usted La regeneración en la vida de un hombre se da por la sangre Un hombre regenerado desde su espíritu Como el apóstol Pablo decía El hombre exterior se va degastando Pero el interior se va fortaleciendo día a día Eso se da por el nuevo pacto ¿Sabe por qué la gente no puede dejar el pecado? Porque no busca un encuentro con Dios Una persona que busca un encuentro con Dios Y se rinde a Cristo Él sabe socorrer a los que son tentados Porque Él fue tentado Los años por venir Si no hay sangre en tu vida de Cristo ¿Qué es pisotear? Dígame apóstol ¿Qué es pisotear? Como dice el escritor de los severos Dígame ¿Qué es pisotear la sangre? Transgredir un mandato bíblico Criticar es pisotear la sangre Y usted lo ve tan como que nada Murmurar Difamar Mentir Robar Adulterar Fornicar Todas esas cosas Que son obra de la carne Porque sabe cuál es La historia de esto Que Jesucristo Quitó latas Que nos era contraria Dice a los colosenses 2.14 Y lo cravó En la cruz del Calvario Él nos compró Dios no compró Con precio de sangre Entonces cada vez Que una persona Decide pecar Está invalidando El pago Que hizo Dios Y usted queda Sin pastor Porque está invalidando El sacrificio de Cristo En la cruz Por eso la gente No cambia No prospera Por eso hay tanta gente Que se ofende Se enoja Se sienten solas Quieren esto Quieren el otro No pueden ser felices En la vida Porque están en la iglesia Pero no han hecho La transición Que es transición Pasar de un estado A otro No han podido pasar Porque no entendieron No han podido pasar De tinieblas A la luz De tinieblas Porque para pasar De las tinieblas A la luz de Cristo Tengo que empezar A trabajar Mi vida A través de las escrituras No pasamos Porque estamos sentados O tenemos años En una iglesia Es por sangre Es por sangre Te aconsejo que Tengas una relación Con la sangre De Cristo Que te rindas Al nuevo pacto Día Tras día Porque te va a ir bien La vas a pasar Muy bien Vas a ser un gran siervo Y una gran sierva Del Señor Pero los hombres Que por medio De su desobediencia Pisotearon la sangre Cuando lleguen A la eternidad Y no tengan sangre Dios no lo va a conocer Yo Señor Congregaba A la iglesia Del apóstol Y echaba fuera Demonios Hacía esto Dijo Jesús En aquel tiempo Me dirán Señor Yo hacía esto Hacía lo otro Y Él le va a decir Nunca los conocí Porque no se trata De estar aquí Para que me vaya bien Los que no tienen sangre Están condenados Y tienen que salir De esa condenación Para conocer La salvación Y la eternidad Déjenme leerle algo Porque me va a decir Que no le leo Hace tres culpas Le leo algo Ofrendamos Pero Vamos a ofrendar Conforme a la ofrenda Que Él hizo por nosotros Esta noche Déjenme leerle algo Cinco minutos No puede aguantar parado Si está enfermo La piernita se sienta Si veo un joven Que se sienta Voy y le doy un cachetazo Deje de molestar Cuarenta años Está cansado Aquí Mira Nemía los tenía Desde que rayó el alba Hasta el mediodía Leyéndole la ley Y todos estaban de pie Si no se movía nadie Era otro tiempo Déjenme leerle dos cosas En San Mateo Capítulo 28 Para terminar Lo que le hablé Por el Espíritu Dice Pasado el día De reposo Al amanecer Del primer día De la semana Vinieron María Magdalena Y la otra María A ver el sepulcro Y hubo un gran terremoto Porque un ángel Del Señor Descendió Del cielo Llegando Removió Que buscás a Jesús Jesús que fue crucificado Porque cargó Que cargó el pecado Que teníamos No había otra forma De redimir la humanidad No había otra forma No había otra forma De que usted Entra al cielo Si Jesús no moría Si Jesús no moría resucitado No había otra forma Porque usted quiere entrar Por otro lado No va a entrar Usted no va a entrar Al cielo A su manera No Usted está equivocado Vamos a entrar A través de la resurrección Al cielo A través de la salvación Vamos a entrar al cielo Hay gente que va a estar Sentada acá Y no va a entrar al cielo Porque no le interesó Conectarse con Dios No le interesó Le interesó la bendición De la iglesia Pero no conectarse Con el Cristo Crucificado Y resucitado Hola No está aquí Pues ha resucitado Segundo La gente dice Cristo resucitó Como Como que me levanto A la mañana Y te compro Un huevito de Pascua Ahí vamos a festejar Ni saben Lo que significa El huevo de Pascua Y compran huevo de Pascua Yo no festejo Un huevo de Pascua Hermano ¿Entienden? Nosotros los cristianos No festejamos Un huevo de Pascua Festejamos Nuestra salvación Y nuestra eternidad El ángel le dijo ¡Era resucitado! ¿Sabe por qué la gente No cambia? Porque no cree En Cristo resucitado Si usted creería En un Cristo resucitado Usted no lastimaría Porque el Cristo resucitado Tiene vida espiritual Y está en medio de nosotros Si usted creería En el Cristo resucitado Toda la mañana Toda la mañana le diría La Biblia y oraría Se cuidaría En la calle No haría nada De lo que no Dice la Biblia Que se puede Hacer Porque cree en Cristo Cree en la presencia Porque Él resucitó Porque Él resucitó Decirle que está a tu lado ¿Para qué tú crees Que Cristo se quedó En la cruz? No pasó Decirle Decirle que está ¿Para qué tú crees Que Cristo está En un madero Todavía Y no pasó Y ahí se quedó Por ahí dando vuelta No, no, no Cristo está aquí En su espíritu Él venció la muerte Él es cabeza De la iglesia Derramó sangre Para que usted Viva bien Hola Para que usted Pase de muerte A vida Aleluya De tinieblas A la luz De su Hijo amado Hola Yo no estoy En tinieblas ¿Sabe por qué? Porque la sangre Me transportó A la luz De Cristo Hola Denle la gloria A Él No está aquí Le dijo Escuchen No está aquí Pues ha resucitado Como dijo Venir Ver el lugar Donde fue puesto El Señor E ir pronto Y decir a sus discípulos Que ha resucitado Si tu idioma No es Decir que ha resucitado Nunca la resurrección Va a ser algo En tu vida Si tu no empiezas A hablar Del Cristo resucitado Que hace En ti Una asistencia Verdadera De Él Nunca va a pasar Nada en tu vida Vamos a creer Que Dios Está en una piedra Hecha de madera Hecha de madera Es eso Hay el sagrado corazón Ese es Diosito No hermano Las imágenes Dice el salmo Que tienen boca Y no pueden hablar Hola Pie tiene Y no andan Manos No pueden palpar Tienen ojos Y son ciegos Hola Él ha resucitado Lo que pasa Que la gente No entiende Esa palabra Él ha resucitado Porque Decir Él ha resucitado Hay que dejar Muchas cosas Y no sé Si queremos Dejar No sé Si queremos Alinearnos Yo dejaría Todo Y no como Chayán Ahí la agarró Esa Ir pronto Y decir A sus discípulos Que ha resucitado De los muertos Dígale que está a su lado Ha resucitado De los muertos En otra versión En Lucas El ángel dijo ¿Por qué buscas Entre los muertos Al que vive? Yo no sé Quién es Jesús Para usted Pero Si Él ha vencido La muerte ¿Por qué hay gente Que no puede vencer Cosas Que tienen que ver Con la muerte En esta vida? Depresión Baja autoestima Todo el tiempo Con tristeza Todo el tiempo Enojados Todo el tiempo Viéndolo mal No pudiendo Encontrar El boom Viste El boom Es esa alegría Esa felicidad Tener un poquito De valor A algo Para aferrarse Para ser feliz En la vida Pucha Que la vida Hermosa Dios nos ha dado Una vida hermosa Pero Los que están Los que están En tinieblas No pueden ver La vida Los que están Esclavos No pueden ver La vida Los que están Todavía En el antiguo pacto Todavía en el pacto Viejo No pueden ver La vida No han pasado Solamente De este lado Hay libertad Para empezar Darle valor De darle valor A la vida Hola Dele gloria A él Cuantos dan Un grito De alegría Esta noche Miren Los que Están jugando A la iglesia Jueguen A la iglesia Solo bendigo Es un problema Pero los que Entiendan La sangre La van a pasar Bien El arma Más Fuerte Porque la sangre Está escrita La sangre Es parte De la promesa Escrita Es un arma Poderosa Para detener Las maldiciones La brujería La hechicería A los espíritus Que Hay demonios Usted nació Y vino a este mundo Con un propósito Primero estuvo En el cielo ¿Dónde estaba? Si no estaba ¿Dónde estaba usted? Estaba en el cielo Usted vino de Dios Pero usted vino Con una misión A este mundo A cumplir algo Lo que pasa Que Al Ser ignorante De esto Que yo le estoy hablando Ignorante Es falta de conocimiento Ignoró toda la vida Que había Una libertad Que había algo mejor Entonces se entregó A la vida Que le tocó vivir Pero hoy Algunos No quieren salir De esa vida Ponen la excusa Que ellos son así Y que no van a cambiar Y que Hermano Te lo voy a decir Por más que estés sentado En un asiento Si no conoces La verdad No vas a salir Tienes que conocer La verdad Corre a conocer La verdad Preparate para Conocer la verdad La palabra Del Señor Entonces Esa saliendo Del sepulcro Con temor Y gran gozo Fueron corriendo A dar A dar las nuevas A sus discípulos Por qué Resucitó Cristo Para qué Para dar Una nueva Noticia Que noticia Antes se tenía Que sacrificar Una vez Por año Y si Dios Quería tomar El sacrificio Tenían Un año De perdón De alivio Pero no era Un alivio Eterno ¿Cuál es la nueva Noticia La que seguimos Predicando hoy? Que los que creen El ángel estaba diciendo Váyanos a decirle A todos Que Jesús Resucitó Como había dicho Váyanos a dar Esta nueva Noticia A los discípulos Y después Váyanos a darla Por el mundo Porque entonces El que cree No será condenado Será salvo Hola Hay gente Que está aquí Y no cree Por eso No predica La nueva Noticia Termino Y aquí Jesús Le salió Al encuentro Diciendo salve Y ellas Acercándose Escuche bien esto Para terminar Abrazaron Sus pies Y le adoraron No dice Que él Abrazaron Su físico Sus lomos Sus brazos No Sus pies Reconocieron Que él había Resucitado Y se pusieron A su disposición Para que él Le diga Cómo iba a continuar Esto de la muerte Y resurrección Porque adorar No es cantar Aquí hay mucha gente Que canta Pero no adora Adorar Es postrarte A los pies De Jesús De Jesús Y dejar Todo lo que Tienes que dejar Es antibíblico Eso es Adorar Al Señor ¿Quiere ser Un hombre Existoso? ¿Quiere que sus hijos Sean exitosos? ¿Quién va a cuidar A sus hijos Si usted no predica De la sangre? ¿Cómo los ángeles Van a ir sobre sus hijos Si usted no predica Y no vive la sangre? Van a llegar Primero los demonios Que los ángeles Porque en la sangre De Jesús Hay poder Hay vida En su sangre Hay vida Oiga Oiga esto Miren ¿Qué ofrenda Van a entregar Esta noche? La que preparó En su casa La ofrenda No es un cumplido Él lo dio Todo por usted ¿Qué va a dar Usted esta noche? ¿Qué ofrenda Va a entregar? Porque lo vamos A hacer en el altar Hoy Hoy lo vamos A hacer en el altar Porque es una ofrenda A sus pies Y primero quiero que Escuche, escuche, escuche Escuche, escuche Pare, pare, pare Y no agarre ningún Nada Y primero quiero ver A los siervos A los pastores ¿Qué ofrenda Van a dar? Diezmo Diezmo no es ofrenda Si le toca poner El diezmo Es una cosa Y la ofrenda Es otra cosa Cada pastor Baje pastor Baje pastor Quiero ver Qué ofrenda Van a entregar Quiero ver A los pastores De este ministerio Y usted va Usted va después Con su mejor ofrenda Quiero orar Por la ofrenda De los pastores Todos los pastores Del ministerio Quiero aquí Con sus esposas Quiero todos los pastores Con sus esposas Aquí Vamos Yo le voy a enseñar Algo pastores Nunca podrán hablar De economía Si no se rinde A la economía De Dios Yo voy a poner Lo mío Primero Otro Otra canasta Se va eso Al tesorero Quiero otra canasta Pon eso En otra bolsa Los músicos Quiero ver Qué ofrenda Van a dar Porque hoy es un día Que Él lo dio Todo por nosotros Y yo no podría pagar Nunca Lo que Él hizo Por mí Por nada No es una ofrenda Que bendice Es una ofrenda Que reconoce Y no estoy hablando De cantidad Cada uno De ustedes Sabe Cómo reconocen Con lo que dan A Dios En este día La mesa Después se van a poner Uno allá Y otro allá Y uno en el medio Amado Dios Quiero bendecir La economía De tus siervos Que esta noche Se desate Lo que está atado Económicamente Conforme A la gratitud De su corazón Yo declaro Que el cielo Se abre Pero no sólo Para eso Sino para los Que vienen detrás De ellos Hoy a ofrendar Sorpréndelos En estos meses Por venir Sorpréndelos En estos meses Por venir Sorpréndelos Que lo que está Estancado Se rompe Lo que está Estancado En el nombre De Jesús Ofrenden aquí Ahora vamos A ofrendar Primero vamos A ofrendar Las dos filas De los costados Al altar Todo el mundo A ofrendar Vamos Agárrenle A el folí Y ahí Lo de los costados Después va A ofrendar Al avance Sin sangre Sin sangre Sin sangre No se logra Nada Se derramó Oh Preciosa sangre Fluyó por amor Bendita sangre Bendita sangre Bendita sangre Bendita sangre Aleluya Sobre ti el dolor Bendito, bendito, bendito Tus venas Lloro Lloro Jesús 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 Hay poder en la sangre que fluyó por amor, hay poder en la sangre que derramó. Vamos a pasar esta fila, pasen así y vayan por acá, ofrenden y den la vuelta y se sientan, vamos. Que fluyó por amor, hay poder en la sangre que derramó. Ofrenden, escuchen, ofrendan por acá y van por allá, no, está mal lo que están haciendo, al revés. Preciosa sangre se derramó, oh, preciosa sangre fluyó por amor, oh, bendito Dios, Él está aquí. Oh, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, 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 hay poder en la sangre, Jesús, que fluyó por amor. ¡Vamos! 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 Tu sangre me transformó! Tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre, quien luchó por amor, hay poder en la sangre que deba amor. Hay poder en la sangre, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que deba amor. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. 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 Me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. bendito Dios te adoramos es con sangre digale que está a su lado hay poder en la sangre es con sangre es con sangre que fluyo por amor vamos a tomar la cena del Señor hay poder en la sangre que dé el amor hay poder en la sangre que fluyo por amor hay poder en la sangre que derramó hay poder en la sangre que fluyo por amor hay poder en la sangre que derramó que derramó hay poder en la sangre que fluyo por amor hay poder en la sangre que derramó 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 que derramó que derramó que derramó hay poder en la sangre que derramó tu sangre tu sangre tu sangre me transformó tu sangre me perdonó tu sangre me limpió tu sangre me limpió tu sangre me limpió tu sangre me limpió tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, hay poder en la sangre. Tu sangre me salvó, 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 tu sangre me salvó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No lo voy a hacer aplaudir porque tiene el olvido. Quiero que mire el pan. Jesús dijo se lo voy a leer porque va a decir no, no lee, no lee y tomó el pan y dio gracias ¿falta pan? ¿a quién le falta pan? repartir el que tiene un pedacito dale alguien que se acerque y le dé un pedacito de pan compartan hay mucho pan acá igual yo tengo un montón acá pero no convido hoy empecé de temprano con la santa cena para tener más fuerza dice y tomó ¿tienen todos pan? y tomó el pan y dio gracias gracias lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí escuche esto, mira un minutito ¿ha notado que el secreto está en la memoria? cuando alguien pierde en su memoria una promesa que no la sostiene nunca se va a cumplir nunca puedes perder la memoria de lo que Cristo hizo por ti jamás jamás puedes olvidarte los que se olvidan la pasan mal terminan en el barro peor de cuando volvieron o vinieron vamos a participar recordando lo que le hizo en la cruz mire así fueron los clavos que le clavaron a él mire el clavo ¿se bancaría un toquecito este clavo usted? ¿quién quiere que lo pinche un poquito? algunos lo pinchan para sacar el grupo de sangre y se desmaza así eran los clavos ¿eh? hola a masasos se los clavaron vea la Biblia entonces agarramos el pan y participamos en el pan y no no la memoria tiene que yo tengo que entender como fue la crucificación para darle valor hay gente que se ríe que triste ¿no? hay gente que no le importa nada no están aquí obviamente las que le clavaron a él eran de 3 centímetros acá de 3 centímetros apretaron sobre sus sienes la cruel crucificación de Cristo no sé si para ustedes es irreal para mí es real por eso entiendo que ese fue el amor que me mostró a mí a través del dolor a través de su sufrimiento le arrancaron las barbas dice lo escupían se burlaban para que uno haga lo que quiera no para que ay bueno comamos comamos el huevito de Pascua y felices Pascua felices Pascua yo la Pascua la llevo en mi cuerpo todos los días no un domingo que alguien se le ocurre sobre ese domingo hacer comercio que se le rebele porque va a tener problemas ahora entonces si mire el PAM y recuerde su dolor cuando lo participa de él recuerde lo que él hizo por usted hola y no se olvide mañana participe del PAM y no se olvide Diciendo esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros se derrama Hacer esto en memoria de mí Yo todos los días vivo la Santa Cena Porque cuando decidí vivirla Decidí tomar la sangre del nuevo pacto Voluntariamente decidí apartarme del mundo De las cosas del mundo Los que tienen una vida de pecado La van a pasar mal Que no te van a poder defender nadie Hoy es el día de empezar a entender Que es la sangre Participemos de la sangre Hola Decirle que está a tu lado Es con sangre Devuelva el cosito que no es su venil Adoremos a él ¿Cuántos están contentos esta noche? Como perfume a tus pies Usted está en una iglesia Donde se le dice la verdad Y la verdad duele Cuando vivo en la carne La verdad duele Vamos a adorarle Quiero enamorarme Quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte Y a vivir Conforme a tu justicia Y a tu verdad Que a mi vida quiero adorar Todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que sigo Te lo doy Que a mi vida Que a mi vida sea Que a mi vida sea Para ti Como perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte Y a vivir Conforme a tu justicia Y a tu verdad Yo mi vida quiero adorar Todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que sigo Te lo doy Que a mi vida sea Para ti Vamos Como perfume a tus pies Hoy es fiesta Hoy es fiesta Hoy es fiesta Hoy es fiesta Conforme a tu justicia Y tu verdad Que a mi vida quiero adorar Todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que sigo Te lo doy Que a mi vida sea Para ti Vamos Como perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte Y a vivir Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que sigo Todo lo que sigo Todo lo que sigo Te lo doy Que a mi vida sea Para ti Vamos Como perfume a tus pies Vamos Quiero enamorarme Quiero enamorarme más de ti Quiero enamorarme más de ti Quiero enamorarme más de ti Enseñame amarte y a vivir Vamos Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te doy Que mi vida será para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te doy Que mi vida será para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te doy Que mi vida será para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te doy Que mi vida sea para ti No, 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 no. ¡Ahora! 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 que restaura el vino nuevo el vino nuevo el vino nuevo y mamá mamá más 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 de ti Ahí está, 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 ahí va a la mamá más allá y y y la manifestación del espíritu ¡Era la manifestación del espíritu! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Vive nuevo! ¡Vive nuevo! ¡Vive nuevo! ¡Vive nuevo! Yo quiero enamorarme en el mar 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 Sanamaya, Nicamay, Masokai, ahí está. Yo quiero enamorarme más. Dios te está escuchando. Dios te está escuchando. Dios te está escuchando. Yo quiero enamorarme más. Dios te está escuchando. Yo quiero enamorarme más de ti. Sanamaya. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Ya te aparté, dice el Señor. Ya te aparté. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Amasaya, Macataya. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Dígale. Yo quiero enamorarme más de ti. Más y más. Quiero enamorarme más. Más de ti. Quiero enamorarme más. Más de ti. Quiero enamorarme más de ti. Algo está pasando en alguien. Alguien se está llenando de una manifestación nueva del Espíritu Santo. Alguien se está llenando del Espíritu. El vino nuevo es la manifestación del Espíritu Santo para este tiempo. ¡Maja! Quiero enamorarme más, quiero enamorarme más, quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Y Jesús, quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, quiero enamorarme más de ti. Levante sus manos al cielo. La sangre. La sangre te libera para buscarlo más y más al Rey. Hay gente que está siendo llena por el Espíritu. Él está derramando vino nuevo, mazocataya. Pero los viejos, los estructurados van a perder el vino. Los que no se quieren retirar la sangre van a perder el vino. ¡Rinda sed! Son cinco minutos finales donde se empieza a derramar la manifestación del Espíritu Santo. ¡A partir de este momento! ¡Ahora! ¡Recíbalo! ¡Recíbalo! ¡Entregue su vida de verdad! ¡Vamos! ¡No quiero enamorarme más, quiero enamorarme más. ¡Más! ¡Vamos! 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 Recíbalo. Vamos, le queda cuatro minutos. Recíbalo, recíbalo, recíbalo. Más. Más, más. Más, 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 más. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Comienza un avivamiento. En tu interior comienza un avivamiento. Ahora. Más. Vamos. Vamos, 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 vamos. quiero enamorarme más, quiero enamorarme más de ti, quiero enamorarme más, quiero enamorarme más de ti. ¡Hágase cargo, hágase cargo, vamos! ¡Ahí está! ¡Más! ¡Más, más, 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 más! ¡Vamos! ¡Dos minutos, dos minutos! ¡Entreguele todo! ¡Entreguele todo a Cristo, a su sangre! ¡Ríndese! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bendito Dios! ¡Más! ¡Más! ¡Más y más y más y más y más! ¡Y más y más y más y más! ¡Ahí está! ¡Ahí está Dios! Quiero enamorarte más de ti. El último minuto. Quiero enamorarte más. Se está derramando el Espíritu. Se está derramando el Espíritu. Se está derramando el Espíritu Se está derramando, se está derramando Se está derramando Se está derramando Está habiendo sanidad En milagros Porque el Espíritu se está moviendo Hoy no hay muerte, hay vida Oh my God Una vez más le dice Una vez más le dice Una vez más le dice Denle fuerte aplauso al que va a cumplir lo que prometió Denle un grito de victoria esta noche Fuerte el aplauso Dios te bendiga Es con sangre Saluda a su hermano Dios lo bendiga Es con sangre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video